Veremos qué es lo que sucede, si llegan a un acuerdo, vemos que Baby realmente está muy afectada. No es para menos. Sabemos que Ricky tuvo la oportunidad de hablar con Baby, eso es lo que queremos preguntarle. Ricky, ¿usted logró hablar con Baby? ¿Habló con Wilder? La verdad que no pude hablar con ninguno de los dos, porque creo que el otro le dijo para que no hable conmigo. Y quise hablar con ella para tratar de solucionar, pero no accedió. Y acá yo quedo como el malo, yo quedo como el malo y el otro riéndose ahí atrás. No sé si se dan cuenta que para mí que está feliz o no sé, si va a ser su cumpleaños o algo así, no sé por qué se está riendo cada rato. Lo que pasa es que Baby está muy afectada por el tema de que ustedes, vamos a ser claros, la negó. Yo admito mi error, yo admito mi error, pero todo empezó porque se metió el otro. Yo admito mi error que sí, sí me equivoqué Baby, pero también tenés que pensar qué te dijo el otro, no sé qué te dijo, porque uno soba así. Y Wilder, prepárate, porque no me conoce, voy a hacer tu pesadilla. ¿Qué dijo usted para que les dé que quiera hacer su pesadilla? La verdad que yo no sé por qué Ricky me mete en su problema, yo no he hecho nada, solamente he sido una buena persona con Baby, con todas las chicas. Y nada más. ¿Usted sabía que estaban en una relación? No, no sabía porque él en vivo todavía la negó, la negó dos, tres, cuatro veces. Entonces creo que Ricky de tu parte es un poco cobarde eso, te falta ponerte los pantalones. Como hombre, yo respeto a las mujeres y yo como hombre no me daría si Baby haya sido mi cortejo. Baby, Wilder, Baby, Wilder, ¿realmente tiene que ver algo con esta historia o no? La verdad que no, no sé por qué Ricky dice que por culpa de Wilder, si él fue el cobarde de decir que no teníamos nada, no sé por qué me gusta Wilder. Bueno, Baby dice que usted era cobarde por no asumir la relación. Pero yo hablé muchas veces contigo para evitar esto, para que no se manosee esto. Y me salí al final con esto, o sea, lo que no quería al final estamos así por culpa de terceros que no tienen nada que ver. Ricky, le voy a hacer una pregunta y quiero que sea totalmente sincero. No solamente con la gente que nos está viendo, sino principalmente con Baby. Ricky, ¿siente algo por Baby? La verdad es que no quiero hablar de eso ahora. Porque sí me afectó mucho. Perdón. No, lo entiendo. Gracias. ¿Qué quiere decir?